¿Qué se siente meterle un caño a Ronaldinho? El caño, el caño es uno de los placeres míos de toda la vida, desde inferiores. Jogamos campeonato de caños con un compañero, Pacheco, Chapa, mando un abrazo, y a todas las 76 de Argentinos siempre. ¡Ah, el caño! Pensé que era otra cosa. No, mira. No, y después... Ahora, el caño es cuando se mete para arriba de las piernas. Y después... Nosotros tenemos algo parecido. Bueno, ¿querés hacerle un caño? Y después hay diferentes maneras. Claro, claro, claro. Hacete un caño. Hacete un caño. Bueno, a mí. Hacete un caño. Igual es muy fácil hacer. No es muy difícil hacer un caño. Ahora, va, haces jueguito con la pelota, que es un crack. Hasta en el piso puede hacer jueguito. No, pero vamos un poquito con la cabeza. Ahí va, ahí va. Fútbol, vamos, pero no se te ocurra pasármela. Crack. Mirá, mirá, mirá. Juan Pizorín, chicos. Mirá, mirá. ¿Qué cabeza? ¿Qué cabeza? No, la duermo un poquito que parecía que no se dormía. Vamos, vamos. Y ahora sí, a ver, vamos. ¡Bien, sí! ¡Bien, sí! ¡Bien, sí! Ahí cabecea también. No, cabecea. Claro, por favor, es mierda. Hay un caño que es. El caño no te hizo. Después lo hacemos. Después lo hacemos. Después jugamos todos, ¿eh? Sí. Nos sacamos zapatos. Yo te meto hoy. Nos sacamos todos. Vaya, vamos. Mierda, se puede. Viernes. No, viernes es así. Sí, los viernes es así. Te ayudo también. Escuchá.